Y este viernes vengo con sabor a ranchera mexicana y compuesta por un gran artista colombiano galigaliano y que nos la ha pedido Raúl Valadez, la voy a tocar en mi mayor, si tienes duda me escribes en el comentario, con todo mi cariño. Raúl Valadez ¿Cómo Cristo lleva su corona de espinas? ¿Por qué te quiero, cosita divina? Hasta el mismo infierno iría por tu amor. No puedo vivir más con esta obsesión, porque estoy sufriendo y no te condueles. Si sabes muy bien que eres mi adoración, mi ángel divino, ¿por qué no me quieres? Quiero saber qué es lo que sucede para que me niegues un poco de amor. Yo quiero entregarte tantas cosas buenas con el corazón, y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser. Mi bella ilusión, mi bella ilusión, mi más puro amor, a ti entregaré. Mi bella ilusión, mi más puro amor, a ti entregaré. No puedo vivir más con esta obsesión, porque estoy sufriendo y no te condueles. Si estaré muy bien que eres mi adoración, mi ángel divino, ¿por qué no me quieres? Yo quiero saber qué es lo que sucede, para que me niegues un poco de amor. Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón, y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser. Y ahora os voy a hacer un poco de requinto, que he estado ensayando a ver si me sale. Yo quiero entregarte tantas cosas bellas con el corazón, y quisiera darte todo lo que llevo dentro de mi ser. Mi bella ilusión, mi bella ilusión, mi más puro amor, a ti, a ti, a ti te entregaré. Mi bella ilusión, mi más puro amor, a ti, 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 a ti. ¡Muchos besicos!